De ahí, de donde estás, te vas a levantar. Tienes mucha vida por delante, muchas cosas por hacer, muchos sueños por alcanzar. Demuéstrame tu fe, creyendo a mi palabra y rechazando con toda tu alma la negatividad. Que de tus labios no salgan palabras de desánimo. No permitas que nadie ponga en tu mente pensamientos negativos. Yo soy el Dios que te dio la vida. Tu futuro está en mis manos y mi voluntad será cumplida. Ahora, esta es mi decisión. Yo quiero que vivas. Que a partir de hoy, despiertes cada mañana con una actitud de vencedor. Estoy sembrando en ti, el deseo de escalar montañas. De hacer cambios en tu vida, para que recuperes tu ánimo y tu salud. Sí, es verdad, yo te puedo sanar. Pero tú debes de valorar más tu salud y la tienes que cuidar. Hay un futuro maravilloso para tu familia. Ellos son igual de importantes para ti, como tu propia vida. Son parte de tu existencia. Y si te he dado hasta hoy, mucha fortaleza, es porque veo como te preocupas por ellos. Me has pedido tanto que te dé las fuerzas para seguir luchando. Me has dicho que no puedes darte por vencido, porque tu familia te está necesitando. Yo guardo en mi mano a todos los que amas. Y aunque a veces tú no quieras, eres el líder de tu casa. No estás usurpando el lugar de nadie. Otros pudieron tomarlo, pero decidieron ser irresponsables. Menospreciaron esta maravillosa bendición de entregar su vida entera a una familia tan bella por amor. Tus hijos te causan frustración. Muchas veces te desobedecen y te ignoran. Pero créeme, en el fondo de su alma está un corazón que llora. Ellos saben que hacen mal. Y así como me has pedido, yo sigo trabajando en sus vidas. Las lágrimas que ellos derraman en secreto por su actitud tan negativa. Está regando poco a poco, una pequeña semilla. Y el día que ésta germine, con dolor se romperá la tierra de su rebelión. Ahí, se darán cuenta de su pecado y su error. Volverán a ti llorando y te pedirán perdón. También vas a llorar con ellos, pero de felicidad, al ver que al fin está dando fruto tu entrega y tu tenacidad. Por eso quiero que vivas, te esperan tantos momentos de felicidad. Verás a quienes amas, venciendo a sus propios enemigos. Y levantándose triunfantes sobre toda adversidad. Mi palabra se cumple. Ven aquí a mis brazos. No te preocupes tanto por cómo te sientes. O por las cosas que a tu alrededor están pasando. Deja esos pensamientos de temor afuera. Y después que pases un tiempo conmigo, te darás cuenta de que esas emociones, allá se tienen que quedar. En tu corazón, no hay lugar para pensamientos que solo te causen ansiedad. Mi presencia ha llegado a tu alma y con mi paz te va a acalmar. Yo tengo aquí el primer lugar. Mi santo espíritu llegará a todos los rincones de tu mente. Llenará cada habitación y cada persona que quiera buscarme en tu hogar. Ponte cómodo. Quiero que te sientas bien aquí conmigo. Ten confianza. Siéntete tranquilo. Yo no me fijo cómo andas arreglado o cómo estás vestido. Lo único que veo es tu bello corazón que me has traído. Veo una luz brillante saliendo de tu alma que alumbra todo a tu alrededor. Siento ese calor. Siento ese calor que viene de la llama que crece y crece en tu interior. Veo tu fe. Recibo tu amor. Valoro tu confianza. Me agrada tu adoración. Hoy o mañana al seguir en tu jornada recuerda bien mis palabras. Es verdad que a veces enfrentas cosas difíciles e inesperadas. Pero cuando esas preocupaciones toquen las puertas de tu alma de una manera tan fuerte tratando de derribarlas siéntete tranquilo y recuerda esta confianza que te estoy dando. Yo vivo en tu corazón. Nadie forzará su entrada. No hay manera de que esas malas emociones lleguen hasta ti aunque traten de entrar por las ventanas. Mucha gente en tu entorno insiste en vivir en la tierra de la preocupación. Me he acercado tantas veces y les he hablado de tantas maneras a su corazón pero me rechazan. Prefieren seguir en el camino equivocado y vivir su vida al revés. No les importa el dolor por el que pasan ni les dan valor a sus familias. Persisten en perseguir sueños que se han convertido que se han convertido en fantasías. se les olvidó lo más importante darme el primer lugar en sus vidas. si te los encuentras en el camino trátalos con amor pero no les des autoridad sobre tu corazón. No dejes que vengan a meterte ideas falsas en tu mente. recuerda que tú me perteneces y estás mejor aquí a mi lado. Ahora ya sabes cómo se siente tener un padre celestial que te ama tanto y sé bien que de aquí nunca te vas a ir. en nadie más encontrarás este cariño tan santo y bello que siento por ti. Amén. Amén.